hola a todos bienvenidos a los dictados rítmicos vamos a utilizar compás de 3 cuartos la duración será de 7 compases las figuras que utilizaremos serán blancas negras y silencios de negra el tiempo es de 60 bits por minuto este dictado tendrá solución al final del vídeo puedes ayudarte con este solfeo silábico primero dibuja una línea rítmica segundo escribe la métrica de este dictado por ejemplo 2 cuartos tercero divide la línea rítmica en la cantidad de compases que tiene este dictado por ejemplo 8 compases cuarto puedes dibujar la cantidad de pulsos que hay en cada compás ya tenés todo listo a prestar mucha atención empezamos a 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 Repetimos una vez más. Vamos con la última repetición. Ahora vamos a descubrir la solución. Excelente trabajo, a sacarle punta al lápiz y vamos a seguir practicando. Si te gustan los dictados rítmicos, puedes continuar practicando con todos los videos que hay. Contanos en los comentarios cómo te ha ido en este dictado y suscríbete para estar al día con los dictados y todo el contenido de este canal. Hasta la próxima.